hola princesas bienvenidas un día más al canal en este vídeo vamos a ver vestidos de estilo sencillo clásico atemporal discreto ese tipo de vestidos que siempre nos va a hacer ver elegantes y finas vestidos de fondo de armario vestidos que vais a encontrar en boutiques y centros comerciales ese tipo de vestidos que sería ideal tener al menos un par de ellos en nuestro armario vais a ver que son todos en tonos neutros como pueden ser los tonos marrones beige blancos grises negros y de estilo muy muy discreto al mismo tiempo que muy femeninos algunos pueden ser de última tendencia como este que estamos viendo con las mangas abullonadas o este otro también precioso en color negro pero hay algunos muy sencillos muy atemporales este por ejemplo un vestido que podemos encontrar actualmente si no igual muy muy parecido pero que también podía hacer varios años que estuviera en nuestro armario en cambio este es más moderno más original en cambio este de color negro fijaros en el detalle de los zapatos este tipo de vestidos de color neutro de estilo sencillo clásico y atemporal lo podemos combinar de muchísimas formas el clásico vestido negro sí que es un básico imprescindible en el fondo de armario algo en lo que os recomiendo que invertáis presupuesto y por supuesto tiempo en buscar el adecuado a vosotras el que os quede bien pues lo vais a poder llevar muchísimo y os va a durar prácticamente si no cambiáis de talla toda la vida así también como uno por ejemplo de color beige de color camel de color blanco vestidos que vamos a poder utilizar no solamente en primavera verano todos estos que aparecen aquí están recreados en looks y outfits primaverales o de verano pero estos mismos vestidos cambiándole los complementos y añadiendo le alguna chaqueta botas panties medias los podemos utilizar perfectamente también en invierno son vestidos muy versátiles a los que les vamos a sacar muchísimo provecho os lo aseguro este estilo camisero precioso aquí lo llevo una chica bastante jovencita el mismo estilo de vestido el mismo modelo lo podríamos llevar perfectamente las mujeres que pasamos de las 50 pero como siempre os digo un poquito más largo como muy muy corto dos o tres dedos por encima de la rodilla pero lo ideal sería la altura de la rodilla o por debajo de ella como este por ejemplo que estamos viendo con botones tan a la última o este otro estilo camisa aquí vemos uno en tono marfil un detalle que se está viendo muchísimo este 2023 son los suéteres o jerseys por encima de los hombros se llevan en toda clase deluxe y toda clase de outfits aquí vemos uno en tono marfil con manga abullonada muy a la última este 2023 en cambio este es de estilo más clásico y atemporal tener cuidado a la hora de elegir un vestido de este tipo que sea lo más sencillo lo más minimalista posible para que no se vea desfasado de una temporada a otra estos que tienen las mangas abullonadas si esta temporada se van a ver muy a la última pero dentro de dos o tres temporadas se van a ver desfasados aquí vemos uno de estilo clásico y atemporal un modelo precioso en tono beige fijaros en el detalle del pañuelo del fular como siempre os digo princesas dar mucha importancia a los complementos para que la misma ropa con complementos diferentes se vea el look completamente distinto aquí vemos uno en color azul marino el color azul marino también es un color neutro que en muchas ocasiones no olvidamos de él a mí personalmente me encanta aquí vemos uno precioso elegantísimo en tono marfil fijaros que finos y que elegantes que son este otro también muy muy largo a la modelo le queda genial yo personalmente no lo llevaría tan largo este estilo camisero precioso también en marrón chocolate otro color neutro ideal para tener piezas de ropa en nuestro armario este cruzado de inspiración blazer que tanto estamos viendo aquí vemos uno en color gris combinado con el bolso marrón una combinación que vimos muchísimo el 2022 y la estamos siguiendo viendo el 2023 combinar estos dos colores el gris con el marrón aquí vemos otro precioso fijaros en el cinturón se podía llevar suelto pero con un cinturón le da más elegancia como este otro por ejemplo bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordad cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias